Por mirar el otoño, perdía el tren del verano. Usaba el corazón en la corbata. Me subía a una nube cuando todos bajaban. Mi madre me decía, ¡Oliverio, no miren las estrellas para abajo! ¡No mires la lluvia desde arriba! ¡No camines con la cara que ensucias la camisa! ¡No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja! ¡No des la espalda al llanto! ¡No vayas vestido de ventana! ¡No compres ningún coche estropeado! Mira, tu primo el recto, que duerme por las noches. Tu cuñado el astuto, que almuerza y se sonríe. Tu otro primo el sagar, que es gerente en la luna. Tienes razón, mamá. Y me bebí una rosa. No seré más boludo. Y me bajé del viento. Seré astuto y sagar. Y di vuelta a una estrellada para abajo. Y me metí en el metro. Y quedaron las gaviotas en el río. Vinieron los parientes ricos y me dijeron, ¡Eres pobre, pero ningún boludo! Y fui ningún boludo. Y quemaba en las plazas las hojas que molestaban en otoño. Y llegó fin de mes. Cobré mi primer sueldo y me compré cinco minutos de boludo. Vinieron las fuertes vivas y me dijeron, ¡Has vuelto a ser boludo! ¡Boludo! Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo un boludo. Siempre. Debes dejar de ser boludo. ¡Boludo! Y así, medio boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo boludo para siempre. Dudaba como un boludo. Y subía las escaleras para abajo, hice un hoyo en la tierra, la gente me pisaba la cabeza, me gritaban, ¡Boludo! Y yo seguía mirando a través de los zapatos como un boludo. Vino un alegre y me dijo, ¡Boludo alegre! Vino un triste y me dijo, ¡Triste boludo! Vino un pastor protestante y me dijo, ¡Reverendo boludo! Vino un cura católico y me dijo, ¡Sacrosanto boludo! Vino mi madre y me dijo, ¡Hijo, no seas boludo! Vino una mujer de los azules y me dijo, ¡Te quiero! Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías, me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía, me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla, no creía que me haría tan mala tristeza que había en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. A quien yo he sido en tu vida una comida más, que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando me hice falta y ahora me tiras, me usaste y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella. Y dime a mí todo esto de que me sirvió, si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo. Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable seremos los dos. No, no, no.